Después de un profundo análisis y una importante reunión Entre unos grandes filólogos del mundo y de mi nación Se ha determinado entonces y se llegó a conclusión De que la palabra bola es la comunicación Para los venezolanos dependiendo la ocasión Dependiendo la ocasión, así que paren me bola Pa' que gocen un bolón y conozcan la palabra y su significación Yo estaba pelando bola muerto de la aburrición Y le echo un camión de bola pa' componer esta canción Mi vida, parame bola, eso es falta de atención Claro de bola es que sí, eso es una afirmación Este anda limpio de bola, vive en una pelazón ¿Qué bolas tiene este tipo? Eso es una indignación Tengo que echarle más bolas, esfuerzo y dedicación Con las bolas de corbata, un susto de proporción Me va a dar dolor de bolas, salir de alguna cuestión Que quieres mucho y valora, pero no queda otra opción ¿Qué va? Tú no tienes bolas, cobardía y humillación Este es un cuatriboleado, cuando el tipo es un varón Se echó las bolas al hombro, cuando es un vago llorón Pedazo deja la bola, cuando adulas al patrón Todo el que es venezolano y no apoya esta canción Está botando la bola y no quiere a su nación